¿Querés una bomba que te sirva como si fuese el servicio que te provee la compañía de agua y no sabés qué tipo de bomba comprar? Así que en este video te voy a estar mostrando cómo viene que recién acabo de sacar de la caja, esto sería como una especie de unboxing, casi medio review así que si vos querés algo de eso, decís bueno, ¿sabés qué? Tengo un camión de comidas y quiero tener por ahí en la canilla obviamente el mismo servicio quiero tener agua como si estuviese en mi casa y no sabés cómo hacer bueno, en este video te voy a estar mostrando esta bomba, cómo funciona y otra cosa, si no querés por ahí pagar agua, decís bueno, me cansé de pagar agua no sé, 40, 50 dólares todos los meses a la compañía de agua y querés tener agua gratis, por ahí tenés un pozo de agua o si querés juntar agua de la lluvia y querés tenerlo gratis esta bomba también te puede llegar a servir así que bueno, vamos a cambiar de cámara, así te la muestro esta bomba de cerca bueno, esta bomba como podés ver acá es 110 volt, hay de 220 también pero bueno, cualquier cosa le podés poner un transformador bueno, como siempre estoy en Estados Unidos, así que bueno si querés que te mande herramientas, esta bomba o cualquier otra cosa me decís y listo, te la mando por FedEx, DHL o como quieras así que bueno, empecemos con la bomba como viene cuando vos la sacas de la caja esto es lo que te vas a encontrar por ejemplo, esta marca anda muy bien, yo estuve viendo reviews y la mayoría de la gente está contenta yo ya he instalado otra bomba de estas y anda muy bien esta es 110, como ves acá, acá te dice galones por minuto, 5 galones por minuto, 5,5 y después acá te dice que la presión es 70 PSI o 4.8 bar y después te dice que el consumo máximo es de 2,1 amperes así que esta bomba obviamente no sirve para combustibles ni nada pero solamente para aguas obviamente acá te dice que no lo hagas funcionar en seco o sea, si no hay agua, que no funcione la desenchufas y listo siempre tenés que tener en cuenta eso y después acá dice que es self-priming o sea, que no tenés que hacer que el agua circule acá adentro sino esto directamente chupa el agua y empieza a funcionar automáticamente y si tiene un sistema térmico si se está sobrecalienta o lo que sea y que se reinicia automáticamente así que en la parte de abajo como podés ver acá tenés las patitas estas que están bárbaras así que esto ya lo podés apoyar porque hay algunas bombas que tenés que ponerle un pedazo de metal o algo así esta ya viene lista para ser utilizada acá este es el frente y acá tenés, acá te dice por ejemplo las flechas de cómo iría el agua o sea, acá metes el agua y acá sale el agua así que acá tiene el sensor normalmente cuando esto vuelve a enchufar por primera vez chupa agua y hasta que no siente presión del otro lado o sea, que algo detenga el agua supongo que tengas la canilla cerrada no va a parar entonces de esa manera cuando vos abrís la canilla y el agua y la presión de acá adentro baja esto automáticamente activa la bomba y empieza a funcionar y después cuando cerra la canilla se detiene automáticamente no es que tenés que ir y apagar la bomba manualmente cada vez que abrís o cerrás la canilla que eso está bárbaro incluso si tenés una casa rodante querés armar algo de esto también lo podés llegar a hacer es totalmente automático te funciona como te dije anteriormente como si fuese la presión que tuvieses en tu casa obviamente por ahí no vas a tener tanta presión como la de tu casa pero es utilizable o sea, si te querés bañar si querés lavar los platos si querés hacer, no sé práctica lavarte las manos y todo eso funciona bárbaro y después otra cosa que no tiene otro por ejemplo otras bombas normalmente que no vienen con filtro estas vienen con un filtro como podés ver acá entonces si se te mete alguna basura algo así sobre todo porque esto si uno va a estar utilizando por ejemplo en mi caso que yo la utilizo tengo un tanque gigante como de 250 galones eso lo tenés que multiplicar por 3.75 y tenés la cantidad de litros que es una barbaridad es un tanque grandote entonces se te mete alguna hoja o algo así porque yo la uso para el agua que cae de la lluvia directamente se filtra por acá se mete acá y alimenta el resto de la casa entonces si vos querés hacer eso fantástico y si no se lo he instalado esta bomba también para un cliente que tiene un camión de comidas y necesitan tener obviamente lavamanos y necesitan tener todo como si fuese una casa normal pero bueno para poder funcionar como restaurante móvil básicamente entonces acá tenés esto es bastante fácil esto lo tenés que enroscar en el lugar que corresponde ahí está tenés que fijarte siempre ahí donde tenés las flechitas en este caso iría acá ahí está lo enchufas ahí lo enroscas y listo obviamente no le des mucha fuerza si no lo vas a romper y acá te dice viene con un mesh 50 y dice únicamente del lado donde va a estar donde va a estar succionando así que cuando se ensucia esto lo sacas como te dije anteriormente y lo limpias después decís bueno y como hago para conectar el resto de la casa bueno para conectar el resto de la casa es fácil otra vez con SharkBite que yo ya tengo varios videos explicando como utilizar SharkBite que esto es una tecnología que está muy buena que te permite poner el caño directamente acá sin soldar sin nada así que cualquier cosa te miras mis otros videos y listo te vas a la playlist y listo esto lo enroscas acá acá lo enroscas en un lado lo enroscas en el otro lado y listo y así ya tenés todo conectado y funcionando acá porque es plástico esto no necesitas normalmente ponerle teflón pero bueno tenés que fijarte y listo después viene con otras cosas que te voy a estar mostrando acá otras adaptaciones si vos querés viene con esta adaptación media rara que bueno por lo menos en mi caso como voy a estar usando SharkBite no es necesario pero bueno si querés conectar algún otro tipo de cosas viene con este adaptador que en este caso no lo voy a estar utilizando viene con este otro adaptador que bueno en vez de este podés enroscar este y le podés poner por ahí una manguera común de las que se ponen acá y después le pones una mordaza acá y ya queda sujeto que es una alternativa y con estas son las mordacitas estas que te decía lo pones ahí el caño ahí y lo sujetas me parece algo esto medio primitivo de la época de los dinosaurios así que bueno acá tenés la otra y acá tenés otra más así que bueno te viene dos comunes si querés derecho y si no si lo querés tipo con codo lo pones acá y ya está lo pones ahí y eso es todo así que bueno así es como funciona esto está buenísimo el sistema este estos aparatitos están alrededor de los 100 dólares así que como siempre si querés que te lo mandes me decís y si no te dejo el link si estás acá en Estados Unidos te lo compras vos mismo y listo así que bueno si la inflación sigue subiendo obviamente en un par de años vas a necesitar no sé mil dólares para comprar lo mismo y vas y con 100 dólares por ahí compres un chicle pero bueno eso es para otra ocasión como siempre si querés ver más de mis videos vas a la playlist te tienes diferentes como mini cursitos que hablo de diferentes temas así que bueno cualquier duda que tengas hácemelo saber abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima